2-20-0-7-0-7. El sueño de muchos jóvenes al terminar su educación básica es iniciar una carrera acorde con las necesidades de la oferta mundial. Hablamos con algunos de ellos y reconocen que las carreras tradicionales o clásicas que llaman algunos deben equipararse para seguir vigentes. Los jóvenes colombianos tienen una gran expectativa sobre las carreras del futuro o emergentes, pero consideran que las profesiones o disciplinas clásicas como el derecho, la zooteña y otras siguen teniendo vigencia. Es de nosotros generar ese punto de equilibrio para que tanto las tradicionales que han sido la base para nuestra sociedad creen con estas ciencias emergentes mejores beneficios para nuestra sociedad. Yo pienso que una carrera que nos sirve mucho es la tecnología debido a que a base ahorita todo se maneja con información y datos y debido a la recopilación de esos mismos podemos actuar en diferentes situaciones. Entonces yo pienso que todo lo relacionado con la tecnología y todos los procesos que se están haciendo hoy en día se mueven a base de la tecnología, ya que digamos lo que es manejar papeleo, cosas así, ya está siendo muy ambiguo y se va mucho a la pérdida de información y atracción de procesos. Digamos, a mí me gusta mucho lo que es el ambiente gráfico y el ambiente también lo que son los sistemas y la programación. La ingeniería multimedia abarca ambos ámbitos ya que es como una ingeniería de sistemas complementada con diseño, entonces por eso me gustaría empezar con esa ingeniería. Antes que todo sería investigar un poco sobre la carrera y empezar a hacer un proyecto así sea mínimo. Uno a veces cree que le gusta algo y cuando ya lo está empezando a hacer se da cuenta que no es lo de uno. Entre una cantidad de opciones me parece que Derecho es una de esas carreras en las que te permite a ti desarrollarte y expresarse. Aunque la misma institución y el Estado te obligue y te limite a ciertas cosas, a través del Derecho es esa forma en la que lo puedes cambiar desde el Estado, sin necesidad de irte en contra de algo. Es de esas carreras de las que siempre ha estado desde el inicio de los tiempos y puede que siga, porque es esa carrera que nos obliga a comportarnos como sociedad y la que nos intenta como limitar y transformarnos entre nosotros y desarrollarnos. No sé si sea la del futuro, porque creo que el futuro es para otras cosas que no sea específicamente esto. Sin embargo, sí creo que sea necesaria. Derecho se tiene que enfrentar a estas nuevas tecnologías, no como algo malo, sino que tiene que aprender a desarrollar cómo se tendrá que enfrentar hoy en día con las tecnologías que casi no hay ningún tipo de regulación como lo que pasó ahorita con Facebook, que se maneja todo tipo de información y no hay ningún tipo de regulación. Y estamos investigando actualmente este tipo de cuestiones, cómo poder implementar la democracia digital y cómo regular estas actividades en redes sociales que perjudican de alguna u otra manera a ciertas poblaciones. Me atrevo a decir que la mayor polarización a nivel de sociedad se realiza en redes sociales. En Facebook, Twitter y demás, estamos viendo una polarización terrible a nivel político, a nivel social. Escogí diseño industrial porque es una carrera bastante versátil, es una carrera que tiene diferentes salidas y tiene una proyección muy interesante, además de que me da la oportunidad y la posibilidad de explotar al 100% mis capacidades, tanto como humana, tanto como profesional. Dentro de 20 años me veo como una diseñadora que trabaja en el campo que se desarrolla, digamos, de la mano del ser humano, un campo en donde trabajaría con modelos ergonómicos en el que ayudaría no solo a las personas, digamos, con diferentes discapacidades, con capacidades múltiples, generando nuevas alternativas, nuevas tecnologías, nuevos mobiliarios. La verdad, no tenía ni idea que estudiar cuando salí, pero se me hace que la carrera de odontología es muy versátil y flexible en el sentido de que uno puede ejercerla como uno quiera, puede asociarse a un consultorio con varios colegas, puede hacer su propio consultorio. Me veo trabajando en CATCAM como rehabilitador oral. Pues ahí está el sentir y el latir de muchos de los jóvenes en nuestro país. A propósito de este tema, hablando hoy sobre las carreras del futuro. Atención, padres de familia, atención, estudiantes de Colombia, porque de seguro este tema les interesa en minutos. Los asesores estarán resolviendo sus interrogantes, como es costumbre, en nuestro bloque de preguntas y respuestas. Precisamente a propósito de nuestro tema del día, los jóvenes en Colombia se preguntan sobre su futuro profesional con frecuencia y preocupación. Ellos presentan grandes dudas e inquietudes a la hora de elegir una carrera universitaria. ¿Pero qué papel juegan aspectos como la familia o la situación económica del hogar, por ejemplo, incluso las redes sociales, al momento de hacer esta elección? Pues justamente en Bien Datiado les presentamos el diagnóstico. Eso depende del joven. Vemos que hay chicos que no necesitan una orientación profesional como tal, sino que ellos mismos, dependiendo del colegio, de su rendimiento académico, ya eligen su carrera por sí sola, de la influencia familiar. Hay otros chicos que claramente les cuesta más, digamos que parten de varios puntos, del chico que le gusta todo o encontramos casos del chico que no le gusta nada, muchas veces hay desmotivación escolar. Entonces ahí es sobre todo, yo encuentro el interés de los padres de familia por traerlos a una orientación profesional con alguien que los sepa orientar. Digamos que se ven chicos muy decididos por las ciencias humanas, lo que es carreras de psicología, ahorita está muy fuerte el tema de medicina, derecho, comunicación social y algunas ingenierías, ingenierías electrónicas, mecánicas. Entonces sí, siento que los chicos van por una gran variedad de carreras. Los colegios se encargan, digamos que en su gran mayoría, de hacer esa orientación profesional, sin embargo si vemos dificultades porque en los colegios hay muchos estudiantes, entonces poder dar una orientación profesional adecuada y personalizada para cada chico es muy difícil. Entonces a veces si vienen por ayuda chicos, como sí, en el colegio me salió esta carrera, pero no me siento identificado, no digamos que no hay una orientación profunda y la falencia está claramente en la gran cantidad de chicos que maneja las instituciones. La familia influye de forma negativa en términos de querer seguir una secuencia de profesiones familiares, que es importante y porque es necesario el tema de orientación profesional para romper esa estructura y finalmente demostrar que ciertas carreras alternas como artes, literatura, etcétera, también tienen un desarrollo profesional y un futuro profesional y laboral, no solamente en la ciudad o en el país, sino a nivel Latinoamérica o a nivel mundial. Ese tema influye dependiendo de la población. Si hablamos de una población de un estrato medio alto, no es influenciable. ¿Por qué? Porque su visión es distinta. La profesión se ve más enfocada en un tema de desarrollo personal y cognitivo o académico. Si hablamos de una población de estrato dos o tres, en donde la generación, discúlpame, de una profesión implica salir adelante, no solamente él, sino su familia, se influye. Lamentablemente, el tema del desarrollo actual del país, tema de pandemia, ha influido y ha generado mayor temor en los estudiantes, pero la invitación mediante un proceso de orientación vocacional o profesional es esa. Que ahora tenemos todo un tema de innovación, un tema de emprendimiento y que el desarrollo profesional no solamente va a depender de una oferta laboral, sino también de qué tanto emprendimiento y qué tantas habilidades va a adquirir en su profesión para salir adelante económicamente. Para mí, el momento principal es inicios de un décimo, mediados de un once. ¿Por qué? Porque allí ya se están estableciendo las habilidades académicas y las competencias académicas y podemos discernir entre lo que realmente es un interés profesional y de proyecto de vida a un hobby. Entonces, esas son las mejores etapas. Sí que se recomienda no dejarlo a un final de once cuando tenemos la presión de una prueba a saber once y las fechas de admisión de las universidades. Entonces, entre más rápido lo podamos hacer en un grado once, va a ser mucho mejor. Entramos a nuestro contexto a esta hora en directo en la pantalla de Canal Institucional hablando justamente sobre las carreras profesionales del futuro. Todos los estudiantes de Colombia que nos están viendo a esta hora a través de nuestra señal, los invitamos a estar muy conectados porque en minutos estaremos abriendo esos canales de comunicación. El 312-487-0413 para que usted nos deje sus preguntas frente a este tema. También puede comunicarse en vivo al 220-0707. Si está fuera de Bogotá, lo puede hacer marcando el indicativo 601. Y es que justamente un informe desarrollado recientemente por la OCDE afirma que explorar, experimentar y sobre todo reflexionar sobre el mundo laboral en la adolescencia puede mejorar el futuro profesional de los jóvenes a la hora de elegir una carrera. Hoy en Bien Dateado estamos hablando sobre orientación profesional y las carreras del futuro. Y tenemos un invitado muy especial para hablar sobre este tema. Por eso, saludo a esta hora a Julián de Subiría, uno de los más reconocidos pedagogos del país, quien nos ayudará a entender cómo se viene proyectando Colombia frente a las carreras del futuro. Por eso, Julián, quiero iniciar preguntándole sobre todo por la orientación vocacional. Si se puede iniciar un joven desde su llegada a la educación básica secundaria frente a este aspecto. Bueno, muy buenas tardes, muy amables. Comitación, sin ninguna duda debe iniciarse desde los primeros años del bachillerato. Todos los jóvenes deberían consolidar unas competencias transversales, todos, todos, que son comunes a los distintos estudiantes y a las distintas áreas. Sin embargo, es muy importante que los jóvenes exploren sus campos de interés. Eso no se hace en la escuela, porque la escuela le ofrece a todos los estudiantes las mismas materias en los mismos grados. Entonces, uno no encuentra sus fortalezas, uno no explora sus intereses, uno no ve áreas diferentes de profundización. Ese es el error. Esta es una escuela siado monolítica que homogeniza a los estudiantes. Y los campos de exploración son para que cada uno encuentre cuál es su proyecto, cuál es su pasión, qué le interesa, qué quisiera profundizar. Pero eso tiene que hacerse desde el grado sexto, abriendo electivas de ciencias, de comunicativas, de arte, para que uno escoja, profundice y encuentre cuáles son las áreas que verdaderamente lo apasionan. Profesor Zuría, vámonos para la pregunta clave y es cómo se pueden estimular las competencias, sobre todo en los jóvenes estudiantes, con el fin de orientarlos correctamente de cara a la escogencia de una carrera universitaria. Bueno, los jóvenes en Colombia desafortunadamente no comidan las competencias transversales fundamentales que tienen que ver con el pensar, con el comunicar y con el convivir. Uno tendría que aprender a argumentar, a deducir, es decir, a pensar, a escribir, a leer, a hablar, a escuchar, es decir, a comunicarse. Y tendría que desarrollar resiliencia, convertir los problemas en oportunidades, flexibilidad para encontrar distintas rutas, caminos, nuevas metodologías. Y desafortunadamente la escuela colombiana no hace eso. Los niveles de consolidación de esas competencias son muy bajos. Como son tan bajos, no se adquieren las competencias en matemáticas o en biología o en química o en física o en historia. Pero el problema no está en la historia o en la matemática. No, el problema está en que no se adquieren las competencias transversales. O sea, la tarea en Colombia todavía tiene que ser en que a la escuela uno debería ir a aprender a pensar, comunicar y convivir. Si logramos eso, permitiremos consolidar unas competencias en las disciplinas que cada uno quiera abordar. Profesor, déjeme preguntarle desde su experiencia si los procesos de orientación vocacional de los colegios en la actualidad son acertados en el país. Bueno, los procesos de orientación en general tienen muchísimos problemas. Nuestra escuela está dedicada a ver en qué están mal los estudiantes y no en qué están bien. Nuestra escuela es una escuela remedial y no es una escuela de la excelencia. No se busca que cada uno encuentre el talento. No se busca que cada uno explore los intereses. No se busca que profundicemos en nuestros campos de interés. Por lo tanto, los procesos de orientación vocacionales no le brindan a los jóvenes una línea que le permita explorar, conocerse. Es que nuestra escuela no nos enseña a conocernos a nosotros mismos. Tendría que haber áreas que le pregunten quién soy, por qué, dónde, para dónde voy. Todo ese tipo de reflexiones sobre quién es uno y quién es otros está muy ausente. Nuestra escuela tiene un gravísimo, gravísimo problema. Y es que creyó que el papel de la educación era transmitir información. Ese no es el objetivo. La escuela, desde esta perspectiva de la orientación profesional debe consistir en las ventanas para que cada uno encuentre su campo, sus intereses, sus pasiones, a qué quiere dedicar su vida. No, nos falta muchísimo. Es una escuela muy repetitiva y muy homogenizante. Lo que se necesita para explorar vocacionalmente es lo contrario, escuela más diversa. Bien. Profesor, de subiría, ¿cómo prevenir en ese caso la llamada deserción universitaria por cuenta de una elección equivocada de una carrera universitaria? Fenómeno que se ve mucho en los jóvenes. Bueno, lo que hay que entender en Colombia es que la deserción es gravísima. Tenemos de las tasas más altas de América Latina de deserción universitaria. Uno de cada dos estudiantes que llega a la universidad no se gradúa. Eso es muy triste, son vidas perdidas. De los que se retiran 72% corresponden a este rato uno y dos. La gran mayoría de los que se retiran estudiaron en colegios públicos. ¿Y dónde está el núcleo del problema? No consolidaron la lectura que va a ser fundamental en la universidad. No hubo buen trabajo en competencias socio-afectivas que son fundamentales en los estudios que yo he hecho en la universidad nacional. Me permiten concluir que el joven que tiene novia, la muchacha que tiene novio, los que tienen grupo referencial, los que salen los viernes de fiesta, no se retiran y no se retiran porque los grupos referenciales les sirven les sirven de apoyo, de red. Desafortunadamente hay problemas cognitivos y hay problemas socio-afectivos. Entonces, hay que atacar el problema de la deserción mejorando la lectura y también trabajando más socio-afectivamente. Y lo que ha sido el tema de esta reflexión, que los muchachos entiendan para qué son buenos, cuál es su talento, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus pasiones. No lo lograremos si seguimos creyendo que a la escuela vamos a que alguien nos transmita cosas. No, a la escuela vamos a encarnos a nosotros mismos, a conocernos y a plantearnos y comenzar a construir nuestro propio proyecto de vida. Una escuela que abra las oportunidades para cada uno de los niños. Los niños, los jóvenes son diversos y necesitamos una escuela que reconozca la enorme diversidad de intereses. Esa es la exploración vocacional. Sin duda alguna, pues justamente es Julián de Subiría Pedagogo acompañándonos hoy en Bien Dateado hablando sobre orientación profesional y carreras del futuro. Gracias por estar con nosotros, profesor. Bueno, un abrazo y qué bueno que aborden estos temas cruciales. Chao. Chao, que estén muy bien. Nosotros avanzamos en este Bien Dateado. Recuerde que si usted quiere comunicarse con nuestro programa en Minutos Expertos estarán orientando a los jóvenes sobre las carreras del futuro, es muy sencillo, lo puede hacer marcándonos al 220-0707. Recuerde que si está fuera de Bogotá utilice el indicativo 601. También puede dejarnos sus notas de voz por medio de WhatsApp en el 312-487-0413. Estaremos escuchando en vivo sus casos puntuales. Y es que la elección de una carrera universitaria es uno de los momentos más importantes. Por lo tanto, expertos recomiendan definir muy bien habilidades y aptitudes para encontrar el programa de su interés. Así puede elegir la carrera universitaria del futuro. Uno de los momentos más importantes y trascendentales en la vida de una persona está asociado a aquel en que tenemos que elegir una carrera profesional. Esto es muy importante y genera tal vez muchísimas angustias en el momento de esta toma de decisión pues porque nos preocupa hacer una buena elección en la medida en que nuestra identidad y nuestro proyecto de vida va a estar comprometido en esta gran decisión en esta gran elección. Vamos a identificar entonces intereses. Los intereses es que le gusta al joven. Entonces ¿cómo hacemos para que el joven sepa claramente cuál es la carrera que puede ser de su mayor interés? Pues tenemos que irnos un poquito al pasado y identificar en qué le ha ido bien en el colegio. Si le gustaban las humanidades, si le gustaba la parte de las matemáticas, si de pronto es más artista. Entonces eso es uno de los elementos más importantes identificar esos intereses que vienen desde el colegio. También es importante los conocimientos, las aptitudes que se tienen. La vocación. Resulta que ella empieza a ser descubierta por ti en la medida que va siendo productivo, vas estudiando y vas fluyendo con las circunstancias de la vida. Porque todas estas circunstancias te dejan un sabor cuando le sirves a otros y puedes irte ajustando y comprendiendo cuál es ese llamado interno que es lo que significa la vocación. ¿Cómo utilizas tus conocimientos para elegir tu carrera? Es muy importante que depures cuáles de esos conocimientos que tienes ya pueden ser aplicados productivamente y puedes elegir un curso corto o un curso técnico que te ayude a profesionalizarlos o puedes tomarlos todos y elegir una carrera que te dé bastantes herramientas para poder llevarlos a la acción de una manera profesional y productiva. Elegir la carrera profesional implica tomarlo con calma. Cada uno tiene su tiempo, darse su espacio para elegir con tranquilidad. Ello es muy importante. En segundo lugar, hay que conocerse a sí mismo. Piensa qué te gusta hacer, cuáles son tus intereses, qué materias te resultan más fáciles, cuáles te traen más dificultad. Al hacerlo, incluye tus gustos, tus hobbies, tus deportes, todos tus pasatiempos, tus intereses y lo más importante, tu personalidad para elegir algo que realmente disfrutes hacer y que te permita como desplegar todo tu potencial personal. Debes tomar la lista de carreras candidatas que tienes y que has pre-elegido e ir a hacer la siguiente investigación. No importa que sean carreras técnicas, tecnológicas, profesionales o también cursos cortos. Debes hacer esto. Dirígete a averiguar cuáles son los problemas que resuelven estas carreras, qué es lo que hacen esas carreras por la humanidad y empiezas a hacer un filtro, lo que significa que empiezas a darte cuenta cuáles de esos problemas requerirían más de esas aptitudes y de esos talentos y habilidades que tú ya tienes. Eso te va a asegurar que disfrutes tu carrera, fluyas más con ella y puedas ser muchísimo más productivo que muchas otras personas. Si ustedes no se sienten todavía habilitados o capacitados para hacer esta toma de decisión, habrán personas como los psicólogos orientadores profesionales que los pueden ayudar y si no, ustedes pueden hacer también ese proceso de autoconocimiento acompañado de sus padres para que puedan entonces tomar la mejor decisión de su vida, estudiar una carrera universitaria. Este tránsito profesional sea muy sencillo y nos permita es realizar una potenciación de nuestra personalidad. Avanzamos en este bien dateado. Atención padres de familia, jóvenes, estudiantes, scan conectados con nuestra señal. Desde ya pueden empezar a interactuar con nuestras plataformas digitales, arroa institucional TV en Twitter, en Instagram, canal institucional en Facebook. Puede dejarnos sus inquietudes en esta red social. También puede dejarnos sus comentarios, preguntas en el 312-487-0413 en línea de WhatsApp. En minutos, asesores estarán orientando sobre las carreras profesionales del futuro a toda nuestra teleaudiencia. Y es que a propósito de este tema, habilidades blandas, carreras orientadas, incluso a la cuarta revolución industrial, entre otros programas tradicionales, forman parte del catálogo de formación profesional que hoy pueden elegir los estudiantes que se encaminen en esa vida universitaria. Aquí los orientamos con las carreras con mayor demanda de profesionales por parte de las empresas en la actualidad. La crisis sanitaria que vivimos en los últimos meses ha desatado grandes cambios en el tema de empleabilidad, situación que generó una nueva demanda de profesionales. Es por esto que como universidad queremos resaltar los programas del futuro, los cuales están llamados a afrontar nuevos retos profesionales. En principio, podríamos anotar sobre el desarrollo de disciplinas unidas al software, contextos digitales, al uso de la informática basada en el manejo de la big data, al despliegue de propuestas de valor que respondan efectivamente a los cambios en los mercados y las tendencias de consumo, a la ecosostenibilidad y en fin, a todo aquello que responda a lo que el mundo ha vivido en los últimos años y más aún a partir de la pandemia. Ingeniería de sistemas, el mundo está cada vez más digital y se requieren más manos para construir. Administración de empresas, un programa con mucho futuro porque el crecimiento económico y la globalización demandan más expertos en negocios internacionales, administración y finanzas. La ingeniería industrial cambiará la forma en la que se producen las materias primas hasta productos terminados, una necesidad de hoy en día. Derecho, porque el trabajo remoto y la globalización han hecho muy importante el derecho y los estándares internacionales de contabilidad y finanzas. Ingeniería de telecomunicaciones, la digitalización de las empresas y ciudades, junto con la llegada del 5G, prometen dar mucho trabajo a los ingenieros en esta área. Y por último, psicología, porque las empresas y las personas están cada vez más conscientes de la importancia de la salud mental. Esto abre un gran campo de oportunidades para nuestros psicólogos. En un estudio realizado por el Foro de Economía Mundial, se notaba que en los próximos ocho años encontraremos carreras que posiblemente todavía no se han inventado, pero que podrán ser el eje del mundo futuro. Lo que sí es una realidad y vale la pena tenerlo en cuenta a la hora de buscar esos procesos de desarrollo de la educación y los profesionales nuevos, es que las organizaciones están buscando cada vez más personas que tengan un alto nivel de desempeño de las denominadas soft skills o competencias blandas, dentro de las que se incluyen la capacidad de pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, la creatividad y la innovación, etcétera. Pues son las que abren la mente para un aprendizaje permanente y una capacidad cada vez mayor de trabajar con otras personas para construir desarrollos estratégicos. Los recién egresados en estos programas presentan un índice de vinculación durante el primer año después del grado del 89.8% con salarios promedio entre 2 millones y 2 millones 500 mil. En este aspecto salarial es importante listar aquellos otros programas que están siendo muy bien remunerados económicamente. Ingeniería y telecomunicaciones una línea de trabajo con excelentes vinculaciones en el mercado del 87.80%. Ingeniería electrónica estos profesionales presentan una tasa de vinculación del 92.8% y comunicación social 92.8% de los egresados consiguen trabajo principalmente en sectores como la industria de medios masivos educación gobiernos y organismos y organismos internacionales estos últimos con una remuneración más alta entre 2 millones 500 y 3 millones 300. no es fácil determinar las carreras del futuro pues son muchos los cambios que están sucediendo en el mundo y que están dándose y modificarán la forma como se desarrolla la sociedad. 2.33 de la tarde estamos acompañándolos en este lunes en Bien Dateado hablando sobre carreras del futuro y orientación y vocación profesional si ustedes quizás de los jóvenes que están allá en casa en el colegio y aún no se ha decidido qué estudiar pues presten mucha atención porque aquí dos expertos en minutos estarán ayudándonos a orientar justamente esa proyección profesional que usted tenga los programas universitarios que hay en la actualidad en el mercado y hablaremos precisamente de esas carreras del futuro padres de familia mucha atención también porque es el deber de ustedes también acompañar en ese proceso a sus hijos en este bloque de preguntas y respuestas estaremos resolviendo cada uno de los interrogantes que usted tenga en vivo por eso rápidamente les voy a recordar nuestros canales de comunicación para que desde ya desde cualquier región del país comience a interactuar con nuestro programa 312-487-0413 es la línea de whatsapp que tenemos habilitada para que nos envíe notas de voz con sus inquietudes por otro lado va a encontrar la transmisión de facebook live si usted desde su oficina nos está viendo a través de los dispositivos móviles canal institucional los leemos en los comentarios así aparecemos en esta red social puede interactuar en las historias de instagram en donde nos encuentra como arroba institucional tv y además puede comunicarse en directo con este espacio desde cualquier región del país al 220-0707 220-0707 recuerde que si está fuera de Bogotá lo único que debe hacer es marcar el indicativo 601 y en bien dateado para realizar nuestra dinámica saludamos a esta hora a nuestros dos invitados tenemos por un lado en vivo a Omar Eduardo Guevara director de la oficina de egresados de la universidad de la Salle y de otro lado tenemos a Carlos Alberto Pachón psicólogo de la dirección de bienestar de esta misma institución señores de verdad muchas gracias por estar a esta hora con bien dateado para orientar a todos nuestros televidentes vamos con la primera pregunta si les parece abrimos este set con una nota de whatsapp que nos dejan en el 312-487-0413 vital esta inquietud de nuestro televidente se la trasladamos en este caso a Carlos Alberto Pachón psicólogo de la universidad de la Salle señor Pachón que gusto bueno mucho gusto bueno interesante la pregunta con relación a la actitud que deben tener los padres pues normalmente uno ve una serie de actitudes que se asumen al momento de este proceso de acompañamiento en el proceso de lesión vocacional y profesional a veces vemos en los padres una actitud de indiferencia o sea en el sentido de que dejan a sus hijos que ellos sean los que elijan que realmente tomen las decisiones no se quieren involucrar no quieren como de alguna manera ayudarles a tomar esa decisión y esa es una actitud que de pronto no nos conviene a los estudiantes a nuestros hijos otra actitud de consejero a veces empezamos a dar una serie de TIS estudiar carreras porque te puede dar cierta posición social te puede dar cierto dinero de pronto puedes tener como una parte de ganancia económica o carreras que tienen unas posiciones que de pronto lo pueden hacer sentir bien pero realmente no es la carrera que ellos tienen o a veces impositivos porque es la tradición familiar si todos somos abogados entonces queremos que también esa persona sea abogada o médica o licenciada entonces la idea no es ser impositivo la mejor actitud que pregunta es la parte de acompañante y ese acompañante es investigar las diferentes áreas que tiene ese hijo ese estudiante con relación a lo que es de su interés a su personalidad a sus valores a algún contexto a la misma disposición que él tenga entonces es importante siempre tener esa actitud de acompañamiento de estar con él porque finalmente la decisión va a ser de él él es el que va a vivir la profesión es como si yo me colocara un vestido y ese es el que me va a definir durante la vida entonces es importante que nosotros como padres de familia acompañemos así de pronto sea lo que nosotros queramos en la primera instancia ayudémosles a ver los pros y los contras de las carreras de esa decisión que está tomando es lo mejor que podemos nosotros hacer como padres de familia sin duda alguna señor Pachón vámonos para el 312-487-0413 nuestra siguiente interrogante hola buenas tardes miren yo tengo muy buenas destrezas con los trabajos artesanales y manuales sin embargo pues me da miedo sacar una carrera en este aspecto porque la verdad pues creo que no está muy bien remunerado ustedes que me recomiendan de molesta inquietud a Omar Guevara Omar bienvenido sí muy buenas tardes Carlos muy buenas tardes a todos nuestros televidentes bueno yo creería que primero uno debe procurar estudiar un tema que a uno realmente le guste creo que eso es algo esencial uno debe escoger estos temas de acuerdo a sus habilidades y en lo posible irse proyectando hacia donde me quiero yo desarrollar profesionalmente si de pronto me gustan las manualidades lo artístico y de pronto mi intención es montar de pronto un negocio un emprendimiento pues puedo pensar en una carrera que vaya en esa línea pero que de pronto a su interior me brinde herramientas que justamente faciliten el tema de creación de empresa entonces que tenga que ver con innovación que tenga que ver con emprendimiento como creatividad entonces a mí sí me parece que uno debe estudiar lo que a uno le guste y en lo que a uno es bueno yo creo que uno debe apuntar no solamente a estudiar por trabajar y por conseguir ingresos sino deben apostarle a estudiar para ser feliz entonces yo creería que si es su pasión debe esforzarse por ella y complementarla con herramientas que te permitan crecer profesionalmente continuamos escuchando a nuestros televidentes a esta hora ¿qué tal? buenas tardes mire es que lo más complicado ahora para el estudio también es el tema de los ingresos los programas universitarios también están muy costosos y la verdad las proyecciones laborales están cada vez más difíciles entonces yo quisiera saber si de pronto ustedes conocen qué carreras hay que tengan de pronto mejor salida laboral y económica actualmente gracias 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 a ustedes por estar con este bien dateado Omar ¿cómo podemos ayudar a nuestro televidente en su caso puntual? bueno sin lugar a duda hay programas que tienen mejor salida que otros entonces hoy en día el país tiene un déficit por lo menos en ingenieros de software en desarrolladores ese sin lugar a duda va a ser un renglón profesional que le va a permitir ubicarse profesionalmente muy rápido y seguramente con una muy buena remuneración la medicina siempre seguirá siendo y los temas de salud siempre seguirán siendo una necesidad la pandemia que nos ha llevado al uso de equipos electrónicos y donde tenemos que estar conectados todo el tiempo lleva a que se deteriore la salud visual y la optometría se convierte en un programa muy importante para estos temas las empresas hoy en día sufren un poco más para captar sus clientes y crecer en ventas y demás entonces la analítica de datos es un buen programa que va a tener una muy buena salida las tendencias de las familias están en tener cada día más mascota en la veterinaria se convierte también en una muy buena opción siguiendo por la tecnología lo que tiene que ver con biomédica automatización permiten colocaciones laborales por encima del 85% y salarios cercanos a los 3 millones de pesos entonces esos son programas que sin lugar a dudas van a funcionar la odontología el marketing los programas relacionados con comercio internacional y negocios y relaciones internacionales multimedia esos son digamos que por un lado una necesidad grande donde va a haber un espacio muy importante para ubicarse laboralmente por otra parte pues nosotros somos un país también de vocación campesina y seguramente necesitaremos también profesionales por el lado de la ingeniería agroalimentaria o la ingeniería agronómica y pues las necesidades de salud y bienestar por lo menos la química farmacéutica es otro programa de muy buena colocación laboral y con muy buen salario de enganche orientación profesional y carreras del futuro nuestro tema del día estamos en este bloque de preguntas y respuestas donde atendemos sus casos puntuales frente a la situación de los jóvenes al momento de elegir esa carrera que quiere estudiar continuamos escuchando en el 312-487-0413 esas notas de voz que usted nos deja con su participación Buenas tardes mi nombre es Orlando Patiño tengo una pregunta quisiera saber si para estas carreras emergentes o carreras del futuro el gobierno nos presta digamos algún auxilio algún apoyo para estudiarlas fuera del país sea por el ICTEC o sea por alguna otra entidad muchas gracias muchas gracias a usted Orlando por estar en esta tarde con Bien Dateado Omar ¿qué podemos decir frente a ese interrogante? bueno sin lugar a duda hay apoyos a través de ICTEC para estudios en el exterior hay becas a nivel internacional también los países tienen también necesidades puntuales y necesitan profesionales en ciertas áreas ahí la invitación es a que estemos de pronto indagando sobre las oportunidades de becas en países puntuales Canadá Estados Unidos España y allí van a encontrar oferta para uno poder desarrollarse profesionalmente y donde pues van a estar con algunas ayudas y apoyos justamente para el desarrollo de estos programas académicos sin lugar a duda yo considero que es importante definir bien qué se quiere analizar muy bien las habilidades y entrar en una búsqueda con diferentes portales hay fundaciones que apoyan la formación profesional ICTEC entonces es importante hacer una búsqueda y un trabajo riguroso en esa búsqueda de oportunidades no solamente de carreras como tal sino de apoyo para poder estudiarlas pero sí las hay continuamos escuchando a nuestra audiencia en este bien dateado en vivo muchas gracias buenas tardes una inquietud mi hijo está estudiando ingeniería de sistemas ya va en la mitad de la carrera pero a él le fascinan los idiomas siempre me ha inquietado eso gracias 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 a usted por estar a esta hora conectado con nosotros psicólogo carlos alberto pachón cómo podemos orientar en su caso puntual al televidente con este cambio de carrera que tiene su hijo bueno normalmente los estudiantes a veces presentan ciertas dicotomías cuando están en una carrera pero normalmente la vida universitaria le dan muchas competencias en cualquier carrera que él elija puede complementarse la ingeniería de sistemas con la parte de idiomas o sea puede potenciar puede pronto ir a otros países a desarrollar esa carrera puede formar una empresa que pueda ser internacional o sea no puede ser dicotomía totalmente entonces a veces creemos que si yo tengo las competencias a nivel de idiomas tengo que solamente estudiar idiomas o si estoy con la competencia a nivel de ingeniería solamente la ingeniería no cada vez hay mayor articulaciones entre las carreras cuando se hacen proyectos invitan a diferentes profesionales de muchas áreas o sea no trabajamos solos entonces es más una posibilidad más es un valor agregado lo que le puede dar los idiomas a la carrera que está estudiando estamos en este bien dateado hoy hablando sobre orientación profesional y carreras del futuro permítame nos vamos para el 312 487 0413 donde escuchamos a todos los colombianos buenas tardes en cuanto al tema de formación deportiva qué tan buena es esta esta opción para una carrera profesional gracias a nuestro televidente en este caso Omar es viable la formación deportiva para una carrera profesional sí sin lugar a duda hay carreras dentro de la formación deportiva que son digamos muy importantes y que requieren necesidad caso puntual la fisioterapeuta la fisioterapia o el entrenamiento deportivo son opciones profesionales muy válidos entre esas dos me atrevo a asegurar que tal vez la fisioterapia que va como con esa línea deportiva esa línea física puede ser una carrera también con una oportunidad bien importante el entrenamiento deportivo cada día toma más fuerza vemos una gran tendencia por lo menos a utilizar entrenadores personales eso es una tendencia muy de mercado entonces teniendo presente de que la tendencia va hacia allá hacia temas de entrenamiento personal pues el joven debe tener presente si es eso realmente lo que quiere para su desarrollo profesional pero si es un programa de alta demanda Preguntan a esta hora en nuestro Facebook Live Omar buen día el puntaje del IFEX sirve para acceder a la educación superior quienes están en los colegios públicos si es así dónde y cómo se puede acceder la pregunta nos la traslada a esta hora Jana Garzón en esta plataforma gracias y bueno para responderle a Jana actualmente por lo menos si vas a ingresar a la Universidad Nacional el método de selección es a través de puntaje del IFEX entonces el puntaje del IFEX si sirve si analizamos de pronto universidades privadas hay varias universidades privadas que primero que por puntaje del IFEX facilita obviamente el proceso de admisión pero además ofrecen beneficios a través de becas o descuentos para adelantar estudios recientemente estoy en ese proceso porque mi hijo está en el proceso de selección de programa universitario y realmente me he encontrado con que varias universidades tienen en cuenta el puntaje del IFEX y las calificaciones de los últimos años del bachillerato o de la educación media para otorgar beneficios o poder acceder más bien para que le den la posibilidad de acceder a beneficios de ingreso a las universidades avanzamos en este bien dateado estamos en vivo dos cuarenta y ocho minutos en todo el territorio nacional continuamos escuchando sus preguntas buenas tardes una pregunta ¿cómo se puede ofrecer orientación vocacional cuando los estudiantes están viendo que hay profesionales sin empleo y que cuando lo logran conseguir les piden demasiada experiencia o es muy mal pago gracias gracias a usted por acompañarnos en esta tarde Carlos Pachón ¿qué decir frente a ese interrogante? bueno sí es una realidad que muchas empresas y muchas instituciones pidan una experiencia con relación al campo laboral pero normalmente a los estudiantes siempre se les aconseja que durante su carrera ellos también vayan poco a poco formándose en ciertas competencias asistan a seminarios hagan cursos diplomados participen de la vida universitaria que todo eso se va a dar elementos para cuando vayan a ofertar digamos el campo laboral normalmente uno puede colocar una hoja de vida la hace más atractiva porque no solamente es estudiar los conocimientos sino que en su carrera él adquiere una serie de competencias que puede aportar la empresa entonces es importante que no solamente yo sé que a veces ciertas empresas son muy estrictas en sus procesos de selección pero cuando yo tengo una hoja de vida donde presento en mi perfil profesional esas características que le pueden resolver algunas digamos situaciones a la empresa o problemas que la empresa está resolviendo pueden verme como un gran candidato entonces yo sé que no es fácil pero lo importante es que uno se vaya formando mirando las tendencias mirando cuáles son los énfasis que buscan las empresas en qué temas son los que más hay necesidad frente a los problemas que la vida presenta entonces es importante que nos preparemos con tiempo no solamente con la formación profesional que recibimos en las universidades sino también buscar otros espacios para formar para que esa hoja de vida sea una hoja más enriquecida y sea más atractiva a los empleadores nos vamos para el 312-487-0413 participación activa a esta hora de nuestros televidentes buenas tardes me gustaría saber digamos qué salidas tiene la carrera licenciaturas en informática pues yo estudié esta carrera y me gustaría saber en qué orden se encuentra o qué posición sin duda alguna licenciaturas en informática en este caso Omar nos pregunta nuestra televidente bueno como hemos comentado en varios momentos del programa los temas de tecnología son temas que son muy de tendencia sin embargo yo quiero aquí como aprovechar para decirles a los jóvenes que no solamente basta con tener un título profesional en una carrera específica sino es necesario seguirnos actualizando ya Carlos nos comentaba algo al respecto pero por lo menos la licenciatura en informática sin lugar es una necesidad los chicos cada vez necesitan aprender a manejar mejor las herramientas a veces caemos en el error de pensar que como ellos son nativos digitales entonces tal vez se la saben todas pero es necesario de profesionales que orienten el uso de herramientas con un fin específico entonces seguramente a un profesional de licenciatura en informática tal vez requiera estarse actualizando en software de tendencia como no sé Power BI o herramientas para análisis de datos o inclusive niveles de formación en Excel un poco avanzados porque pues a veces asumimos que ya se cuentan con esas herramientas entonces si hay muy buenas salidas sin lugar a duda requiere uno estarse actualizando con los programas de tendencia y con las herramientas de tendencia cuando llegó la pandemia muchos ni siquiera sabíamos manejar los software de conexión remota entonces si requerimos ese nivel de profesionales pero requerimos estarnos actualizando a los programas que están siendo tendencias actualmente Próximamente te pregunto Omar ¿existe en la actualidad algún test que pueda generar una orientación vocacional para los jóvenes? En este caso trasladémosla a Carlos Pachón que está inmerso en este mundo de la psicología ¿recomienda un test específicamente para los jóvenes que nos están viendo a esta hora? Sí el Ministerio de Educación Nacional tiene una página que dice Colombia Aprende donde tiene un test muy robusto donde se miran las diferentes áreas en intereses en actitudes que le pueden dar una tendencia hacia donde realmente ese estudiante tiene una mayor posibilidad de éxito entonces les recomiendo que puedan empezar esa página y hacer ese test que es bastante complejo pues muchas gracias a Carlos Pachón a Omar Eduardo Guevara quienes nos acompañaron orientando a toda nuestra teleudiencia por supuesto a todas las personas que se conectaron en este bloque de preguntas y respuestas mil y mil gracias nosotros avanzamos con mucha más información de servicio para todas las personas pues parte de la escogencia de una carrera depende estrictamente de nuestros ingresos a continuación expertos nos contarán que alternativas de estudio existen si no contamos con los suficientes recursos económicos y además que metodologías hay actualmente para cumplir el sueño de graduarse como profesionales si queremos ingresar a un programa de educación superior y formarnos como futuros profesionales pero creemos que nuestros ingresos no nos lo permiten hoy en día existen múltiples alternativas que permiten movilizar ese sueño de ser un futuro profesional la primera de ellas becas que vienen gestionando cada una de las instituciones de educación superior también entes gubernamentales y no gubernamentales que han generado diferentes convenios en pro de promover esa cobertura y ese acceso a la educación superior una segunda alternativa son las entidades financieras entidades que generan préstamos de mediano corto y largo plazo que llegan a financiar hasta el 100% del programa y una tercera son aquellos créditos condonables es decir aquellos estudiantes que no tendrían que pagar este crédito si mantienen un muy buen promedio y adicional muchas veces les dan subsidios de sostenimiento para eso es muy importante estar informado de esas convocatorias que brindan cada una de las instituciones sea desde el Ministerio de Educación Nacional o las mismas instituciones de educación superior es decir tenemos muchas alternativas para lograr cumplir ese sueño de ser un futuro profesional es importante que los ciudadanos adquieran gusto por estudiar y se dediquen a complementar sus formaciones todos los días esto hará que tengan vigencia en el mercado laboral y sean apetecidos por los empresarios y emprendedores del país en ese sentido el CEN entrega un catálogo de más de 200 cursos cortos en todas las áreas del conocimiento para que los colombianos y extranjeros con permiso de estudiar en el país fortalezcan su perfil profesional dentro de los cursos disponibles están emprendimiento digital desarrollo de habilidades digitales uso de la imagen y la fotografía para producciones gráficas higiene y manipulación de alimentos administración de recursos humanos administración documental en el entorno laboral y manejo de herramientas Microsoft o Adobe entre otros estos cursos duran entre 10 y 60 horas es decir entre un mes y mes y medio de formación y al finalizar entregar un certificado del SENA los interesados en inscribirse deben ingresar a www.senasofiaplus.deu.co y pulsar clic en cursos cursos virtuales U-College es un programa formativo que busca atender los profundos cambios socioculturales que hemos vivido en los últimos años especialmente durante la pandemia a través de los cuales los jóvenes reclaman procesos de formación más flexibles adaptables a sus necesidades a sus intereses a sus pasiones de esta forma la Universidad Javeriana innova educativamente ofreciendo un proceso a través del cual los estudiantes inician su vida académica en la universidad fortaleciendo un conjunto de competencias muy valoradas en su futuro desarrollo profesional contando además con el acompañamiento vocacional y de adaptación a la vida universitaria para que puedan de esa manera iniciar una experiencia transformadora en una de las mejores universidades del mundo y para nuestro cierre les recordamos que en este Bien Dateado siempre tenemos espacio para esas ofertas de educación y empleo que se dan en todo el territorio nacional estos son nuestros clasificados recuerda que en Bien Dateado siempre estamos a su servicio en Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés esta oferta laboral solicitada en Villavicencio Meta te puede interesar está dirigida a un médico domiciliario el servicio público de empleo se encuentra en la búsqueda de un médico domiciliario quien ocupe este cargo se le realizará un contrato fijo y tendrá un salario de 3 millones de pesos a 3 millones 500 mil pesos mensuales encuentra más información en www.agencia pública de empleo .cena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3108993 La Universidad Javeriana está ofreciendo cursos gratuitos en estrategias digitales y experiencias innovadoras para el sector turismo los participantes inscritos y cumplan el 80% de participación del programa recibirán un certificado gratuito emitido por la Universidad Javeriana para mayor información puede dirigirse a la página web www.edx.org slash es slash cursos Esta oferta laboral solicitada en Cucuta Norte de Santander te puede interesar está dirigida a un diseñador multimedia el servicio público de empleo se encuentra en la búsqueda de un diseñador multimedia quien ocupe este cargo se le realizará un contrato indefinido y tendrá un salario de un millón de pesos a un millón 500 mil pesos mensuales encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.cna.edu.co y aplica con el número de solicitud 31 14 096 en bien dateado estamos a tu servicio las mujeres víctimas del conflicto renacen potencian sus creatividades sus habilidades fortalecen su autoestima capitalizan esos momentos difíciles del pasado y los transforman para empoderar su espíritu y el de sus comunidades este bien dateado será especial porque hablaremos de empoderamiento y liderazgo para mujeres víctimas del conflicto vamos a orientarlas sobre cómo estimular sus ideas y proyectos de negocio qué estrategias pueden ayudarle a empoderar sus emprendimientos cómo superar ese pasado y reconvertirlo para su propio beneficio nuestra mujer campesina nuestra mujer rural nuestra mujer colombiana nos enorgullece te invitamos este jueves a bien dateado a partir de las 2 de la tarde en la pantalla de canal institucional a Colombia la hacemos todos pues a todos los jóvenes del país los invitamos a tomarse con calma este proceso sobre todo orientándose